El Centro de la Alza 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 Mi nombre es Liliana Mezantognoni Tengo 71 años Recoletana de corazón Hace 52 años Que son los mismos que tengo que casada Porque nos salió casita Acá en la Villa Zapadore Cuando nos casamos Y nos vinimos a vivir inmediatamente Nací para ser artista Pero las circunstancias de la vida me llevaron a ser mamá y dedicarme a otro tipo de cosas. En la corporación cultural encontré las actividades que siempre me apasionaron. Encontré el coro, el canto y teatro. Desde el año 2013 el teatro y desde el 92, 93, años 1993 el coro. Entonces de ahí para adelante, ya adulta, empecé en todo esto que siempre me apasionó. Incluso empecé con una nieta, una nieta adolescente que era mi partner y nos fascinaba esto de hacer teatro, de hacer itinerancias por la comuna. Bueno, acá en la corporación cultural empezamos a hacer eventos para el día de Víctor Jara en la Plaza de la Paz y ahí fue, o sea, fue mi primera experiencia cantar en ese escenario con el coro y además actuar. Empezamos con los ensayos que ya eran maravillosos porque los hacíamos en el Zócalo y había público, entonces ya eso nos alientaba más y nos daba más ánimos porque nos aplaudían cada vez que teníamos los ensayos. Y ahí yo participaba con mi nieta y mi nieto más chico, de que postulamos. Mucha gente de acá de Recoleta para la película Tengo Miedo Torero. Y quedamos como figurantes, éramos las vecinas, somos tres personas de acá de Recoleta que quedamos y éramos las vecinas de Alfredo Castro en el pasaje donde él vivía, que era la loca del frente. Entonces fue una semana que estuvimos grabando con él y de aprendizaje porque es extraordinario este actor. No, ahí no hubo ensayo. Ahí el director nos dijo, ustedes tienen que hacer esto, esto, esto. La verdad que era muy simple porque éramos las vecinas, las vecinas cupuchentas que estábamos ahí pendientes de lo que hacía la loca del frente, quien llegaba a visitarlo y ahí cuchuchando. Entonces la verdad que no fue difícil. En los comerciales es suerte nomás porque uno postula por una agencia y ahí elige la persona que encargue el comercial. Y he tenido suerte. Igual que el videoclip que hice con la Sonora Varón. Ahí fue hace como tres años atrás. Me veía más joven y hago de abuela con un bastón. Entonces mis nietas me decían, pero ¿cómo? Te pusieron muy abuela ahí bailando con un bastón y sentadas. Bueno, sí, así lo quería el director. Claro. Y cortometrajes he hecho varios. Y eso me tiene bien contenta porque han sido con texto y distintos personajes. Hice uno de una vieja mala, 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 mala. Que mis amigas me dicen, no te imagino haciendo de mala eso porque te veo tan dulce. No, no soy tan dulce. En mi interior está la vieja mala, lo digo yo. Claro, en teatro Numancia de los hermanos Ibarra Roa. Ellos tienen coro Ciudadanos y también postulé y quedé en el año 2015. Hasta ahora recuerdo ese grupo, esa obra maravillosa porque aquí fue una obra extraordinaria. Tuvimos la Ani Murat de profesora de canto y se presentó el mes completo, el mes de agosto creo, a teatro lleno todos los días y después en febrero nuevamente. Además de la temática de la obra de Numancia, que nos moríamos ahí para no ser capturado por los romanos, preferíamos suicidarnos y nos caíamos al suelo. Me acuerdo que yo decía, ¿cómo podía tirar al suelo? Porque ella tenía ya 67 años, si no me equivoco. Y media dura así como para... porque los niños caían al suelo. Entonces yo en la casa me llevaba, pero yo me caía así, así como en cámara lenta. No, no es creíble. Así que tuve que practicar harto en las porras. Pero después ya en el escenario ya uno con la adrenalina full que me tiré, no supe de nada, no sabía si caían encima mí o no. Fue un mes maravilloso ese de presentación porque tuvimos seis meses ensayando la obra. Deberíamos todos ya los adultos mayores estarlo pasando bien. Veo muchos adultos mayores tristes, amargados en sus casas, encerrados. Entonces, claro que con esta pandemia maldita que le digo yo, ha sido terrible para muchos adultos que viven solos más encima. Pero que se atrevan, que salgan de sus casas, que busquen sus corporaciones. Yo creo que en todas las comunas hay corporación cultural, donde hay talleres, que se pueda ir a aprender algo, a bailar por último. Bueno y de los personajes famosos que me ha tocado compartir, que he tenido el privilegio de conocer. Alfredo Castro, Amparo Noguera, Leonardo Ortiz Gris, una excelentísima persona, actor mexicano. Mabel Faría, muy linda persona ella. Bueno, ahora con este asunto de la pandemia, como acá en la corporación todavía no están los talleres, que es lo que me apasiona en realidad estar ocupada en eso. Postulo a casting de audiovisuales, de cortometrajes de los chicos que están estudiando audiovisual, para comerciales, para extras de teleseries. Y ese tipo de cosas me tiene en este momento así como ocupadita. Lo más difícil, no sabría decirte. Creo que no se me ha hecho nada difícil, porque como me gusta tanto y me hace feliz, y eso es lo más entretenido de todo, que yo soy feliz en un escenario. Yo de haber sido polilla a lo mejor en mi, ¿cómo se dice? En mi antepasado, no sé, no, no, antepasado. En mi vida anterior. Y porque me encantan las luces.